¿Qué? 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 ¿Que si he cortado relaciones? Claro que sí. He cortado muchas veces, obviamente, ¿no? Si no, ya seguiría una relación muy larga. La verdad, solo he cortado como dos relaciones en mi vida. Bueno, no he tenido muchas relaciones. Yo no soy el tipo de personas que le guste cortar. Porque siempre... Ay, suena muy feo, pero siempre como... No puedo, me da vergüenza. No he tenido muchas novias, he tenido como cuatro novias en mi vida. Pero a la última que le corté, pues la quería. Pero es que era amor a distancia. La gente cree en el amor a distancia, pero yo no creo en el amor a distancia. Siempre trato de hacer que la persona me corte. Uy, no debí decirlo. Sí, muchas veces. La mayoría de veces me han cortado. Una vez me cortaron una relación porque me la pasaba mucho con mis amigos. La verdad, la verdad, la última vez me cortaron. La chica estaba fastidiada de que todo el tiempo estuviera con mis amigos, así que me cortó. Sí me han cortado, si quieren saber eso. ¿Tus amigos o yo? Y pues aquí estoy, con mis amigos grabando en Raze. ¿Qué odio escuchar? Ay, qué difícil. Tal vez como, no, no eres lo que estoy buscando. Eso, duro, duro, duro. La típica, no eres tú, soy yo, mentirosos. La frase favorita de todos es, no eres tú, soy yo. Creo que es una frase famosa, creo que es una frase que mucha gente la tiene tatuada. Y no, esa frase no, es horrible. O sea, uno se siente como en un trabajo, como no nos llames, nosotros te llamamos. Me han dicho el, no eres tú, soy yo. Sí duelen muchísimo esas frases, como que dices, pero, o sea, como así que no soy yo, eres tú y tú eres la que me está terminando. Entonces es como, no tiene sentido, esto no tiene lógica. Terminamos, pero podemos ser amigos, podemos seguir conversando. Y yo como, ¿qué? O sea, no hay forma. Acabamos de terminar, somos novios, estamos terminando. No podemos ser amigos. Las cosas ya no pueden continuar. Yo como que, ¿qué? Ok. Lo más horrible fue el de pronto ver a la persona como, simplemente se rinde y ya, ¿sabes? Realmente la razón por la que me cortaron muchas veces y se repitió con diferentes personas es porque yo sentía más que ellas. Cuando ya no hay como respeto el uno por el otro o cuando no hay amor en una de esas personas. Cuando ya quieres terminar una relación, pasa, o sea, va a pasar y va a llegar la frase y la palabra indicada para decir, quiero que terminemos. O expresar lo que sientes, pero no, no hay un momento para eso. Creo que hay momento para todo en esta vida y, obvio, hay momentos para cortar una relación. Y no importa el momento porque igual uno no puede esconder mucho sus sentimientos. Entonces, si tú ya quieres cortar o estás muy, muy molesto, se nota, ¿no? Mi cara es como todo el tiempo. Hay un momento indicado para cortar una relación. En el momento en el que uno ya no se sienta bien con la pareja, es momento de terminar. Yo creo que es el único momento para terminar una relación. Porque a veces no se trata de si amas o no amas. A veces puedes estar amando y tener que cortar una relación. Poner los cuernos. Que me engañen. Que me falten al respeto. Cortaría por una falta de respeto total. De una, chao, que te vi, no te conozco. Mentir. Yo creo que hasta podría perdonar a alguien si me engaña. Los errores los cometemos cualquiera. Pero yo creo que mentir más que un error es una decisión. Una vez me pasó que una chica me engañó. Me engañó. Y nada, como que intentamos como que devolver. Seguimos siendo novios y eso, pero yo no podía. O sea, yo no podía vivir con ese cargo de conciencia que una persona en la que yo había depositado mi confianza me había engañado. Como que las cosas no volvieron a ser igual. Entonces ya como que. Yo siento que el respeto es fundamental. Yo siento que uno tiene que, no solamente una relación amorosa, sino cualquier tipo de relación, tiene que construirla con base en respeto. Claro que sí. Y si los dos vuelven a, si los dos vuelven a reinventar su relación, obviamente puede haber una buena relación después de cortar. Lo mejor que uno tiene que hacer es quedar bien con la persona, aunque es muy difícil quedar bien con una persona. Si se puede, yo creo que el mayor ejemplo somos Juana y yo. O sea, Juana es mi parcera, yo a ella la amo con todas las fuerzas de mi corazón. Somos ex. Y nosotros nos vemos y es como, o sea, como ver igual a una persona que amo con todas las fuerzas de mi corazón. Pero no por eso, porque hayamos sido ex, no, o sea, ¿me entiendes? Es como que es súper raro. Cuando yo corto es cortar y, oh, wah, forever. Mi recomendación para terminar una relación es salir corriendo. Corre, corre lo más lejos que puedas. Y cuando estés como muy lejos, grita, terminamos y ya, luego sigue corriendo. Si ustedes están por terminar una relación, lo mejor que yo les puedo recomendar es que lo hagan con honestidad. No hay nada más feo que terminar con alguien con pretextos ficticios. Y luego, si la otra persona se entera, no vas a quedar muy bien. Y el mundo da muchas vueltas, chicos. Cuando termines una relación, yo te recomiendo tomar las cosas con calma. Yo te recomiendo pensar, yo te recomiendo dejar que todo sienta, dejar que cada vibra de ti esté pensando en lo que tengas que pensar. Tomarse un whisky antes de empezar ese tema tan pesado y luego irse de fiesta. Esa es mi recomendación, la fiesta. Cuando cortes una relación, te recomiendo que te reinventes, que busques un deporte o un estudio que realizar. Busca lo que te entretenga y pues para que día a día estés como mucho mejor y te sientas muy bien contigo mismo o contigo mismo y así te podrás sentir muy bien con los demás. Cuando terminen una relación, olvídense de esa persona, olviden el pasado, vendrán nuevas, hay más hombres, hay más mujeres en el planeta Tierra. O sea, no se ahoguen por una persona, déjenla ir, no las toquen, no la persigan, no busquen nada cerca de esa persona, no pregunten nada. Eso es lo mejor. Yo sé que es muy difícil, yo sé que es muy difícil, pero yo sé que ustedes lo intentan un par de días así, tin, 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 y se les olvida. O sea, eso creo. ¡Guau! ¡Qué pregunta tan intensa y personal! Que yo haya dicho para terminar... Bueno, la verdad no. O sea, mis terminadas han sido muy drásticas. No han sido como de conversación. Entonces, pues bueno. Gracias por ver el video. Gracias.